¿Puedes promocionar Cuba como destino turístico? Claro que sí. Y más que nada, ahorita las fechas de verano que son las que tenemos. ¿A partir de qué fecha es? Estamos conectando a partir del día 10 de junio, del verano inicia, y tenemos tarifas tanto para el rey, con el deber, con la adhesión, pero una de las que seguimos a cruzar es estos juegos que son por ejemplo México. ¿Claro México o México? Así es. ¿Salen directamente a la zona de México? Ah, sí. Estamos manejando un viaje directo desde Veracruz, que se está a México, y de México a La Habana. También se pueden manejar viajes de cualquier parte de la época, que conecten con el pueblo que tenemos en México. ¿Hay respuesta para acudir a la isla, para luchar a los amigos? ¿Quién te gusta? No, de luchar a mi. Realmente es un mundo que le gusta mucho aquí a los de la Cusanos, porque tenemos una cultura similar, un clima. O sea, a la gente le gusta tanto al cubano como al mexicano. Tenemos mucha identidad. Mucha identidad entre ellos. ¿Cómo es pueblo? ¿Otro atractivo que están promocionando para los de la Cusanos? Tenemos los calles, que en este momento son los que se llaman los calles de Santa María, es el lugar, es un pueblo, bueno, es como el destino más nuevo que tenemos, ¿no? Estamos también promoviendo, tenemos tareas especiales, vuelos directos hasta los calles. Es un destino, pues, nuevo, que la gente realmente viajaba, de uno de nosotros, pero es un pueblo que es un pueblo que es un pueblo que es un pueblo que es un pueblo. El objetivo de esta presentación es, en lo fundamental, la promoción del destino Cuba, a la consolidación de él y a invitar a todos los mexicanos a que disfruten un nuevo destino que es Cayo Largo, que es Cayo Santa María, donde estamos poniendo vuelos directos desde México, con conexiones de todos los puntos de México. Esto, ¿en cuánto esperan ustedes que incrementen en la ida de mexicanos hacia la isla, en especial este nuevo destino? Bueno, nosotros somos el turoperador 100% cubano. Aquí en México interactúan varios turoperadores importantes que tributan a esa emisión en general en México y hoy se está esperando por el Ministerio del Turismo que la emisión del cierre 2012 sea de 90.000 mexicanos. ¿Esta cifra es récord o se estaría, bueno, pues, igualando a otros? Se está igualando a años anteriores porque anteriormente se llegó a 100.000 mexicanos de emisiones de clientes, es decir, de mexicanos que disfrutaron este destino tan maravilloso. ¿En qué tiempo estamos hablando? Bueno, hasta finales de diciembre. Estamos precisamente incentivando la campaña del verano que llega, comienza ahora el 1 de julio y se extiende hasta el 16 de agosto. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Estoy encargada de la Comisión Jurística Pelicural del proyecto de Integración Cultural de Imbalaya, que promueve ante todo la integración de la cultura y el turismo con vista a garantizar el docier que nos permita que se determine la rumba cubana patrimonio intangible de la humanidad de la UNESCO? Tenemos una serie de acciones ahora a raíz de todas las bondades que está ofreciendo Amara Tour con los vuelos a Cuba, los excelentes precios para crear paquetes que nos permitan que el día 13, 14 y 15 aquí en Veracruz se va a hacer un magno evento que viene en figuras muy profundísimas del quehacer y de acontecer cultural cubano y el día 16, 17, 18, un día en nuestra barra. Nos vamos todos a la barra a continuar los festejos que iniciaremos aquí los primeros vuelos 13, 14 y 15 de agosto. Por su cuestión, la cultura lo que está moviendo y está revolucionando en todo el mundo nacional de Monaco, hoy en día, en más aquí en Veracruz. O sea, el objetivo de nosotros es hacer 13 en Veracruz como destino turístico a través de la cultura y en esa constitución con otros países hacerlo notorio. O sea, resaltar, si uno no viene a ver si es lo que estamos viviendo, ya como lo resaltamos, enfrentamos a Europa, ya lo que estamos a celebrar. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y tenemos gracias a Dios que el apoyo del publicano se le está, aparte de su apoyo, se le está haciendo ver que hay algo más en el turismo, ¿eh? Más allá del placer, pues se puede combinar el placer con el crecimiento intelectual de la persona. Es una formación integrante, por supuesto, por eso se llama proyecto de integración. Gracias. 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 Gracias.